El filipino Manny Pacquiao, con récord de 67 victorias, 39 knockouts, 7 derrotas y 2 empates, y el monarca del mundo cubano Jordani Sugaz, con balance de 26 triunfos, 12 knockouts y 4 derrotas, no tuvieron problemas para dar el peso el viernes, un día antes de su duelo de campeonato en el Timo Vilarena de Las Vegas, Nevada. El combate será por la corona de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, que le pertenece al de Santiago de Cuba. Sugaz, de 35 años, dio el límite de las 147 libras, mientras que Pacquiao, de 42 años, dio las 146. Tras el pesaje, ambos posaron para la foto y fueron cordiales, tal como lo han sido durante toda la promoción. Por supuesto, no quiero tener demasiada confianza en esta pelea, pero quiero asegurarme de que mañana por la noche lleve a casa la victoria. Si Dios quiere, los aficionados estarán felices, dijo Pacquiao tras el pesaje. Tengo mucho respeto por él, así que estoy muy emocionado, pero todo respeto se acaba cuando entremos al ring mañana. Definitivamente estoy muy emocionado con esta oportunidad, manifestó el cubano Ugaz. Esta es la primera pelea de Pacquiao desde su victoria sobre Keith Turman en julio de 2019. La última presentación de Ugaz fue en septiembre de 2020, cuando obtuvo una decisión dividida sobre Abel Ramos. En medio de la pelea, una cierta sensación de nostalgia ha llegado esta semana, ante la posibilidad de que este mismo año, o muy temprano en el próximo, termine colgando los guantes Manny Pacquiao. Ante la posibilidad de que busque la presidencia de su país, tras haber ocupado ya el puesto de diputado y fungir actualmente como senador. Pacquiao es el único boxeador en la historia en haber conquistado títulos en ocho diferentes categorías, incluyendo seis de reconocimiento mundial y de ganar consolidaría su récord del peleador más veterano con 42 años en ser campeón de peso welter.